¡Suscríbete! 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 No te vayas a vivir con la marina Chate y baila y goza, que la vida suena suena No te vayas a vivir con la marina Vive y sigue, siempre para de los que no para atrás ¡Mi gente! ¡La vida suena! ¡No te vayas a vivir con la marina ¡No te vayas a vivir con la marina! Voy a creer, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la. Voy a creer, voy a gozar, vivir, 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 la, la, la. Voy a creer, voy a gozar, vivir, la, 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 la. Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la